Mis queridos paparazan, bienvenidos a una nueva edición de Predicciones. Ha llegado el momento de pronosticar la jornada 12 de la liga más poderosa de este fucking planeta. Por supuesto que hablo, de la liga MX. No quiero ser un pinche enfadoso, ya te la sabes, deja tu like, suscríbete, deja tus comentarios abajo, así YouTube te va a estar más chido este video, bla 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 bla. Tú ya sabes lo que tienes que hacer si quieres apoyar a este canal. Así que sin texto, vámonos a las predicciones. Jueves uki 7 de la tarde, cuando los cholos de Tijuana reciban al Atlético de San Luis. En este preciso momento se está jugando en la perrera el partido entre Cholos y Monterrey correspondiente a la jornada 11. Ay papá, ¿por qué chingados no lo grabas este video hasta que termine ese partido? Así ya sabes cuánto quedaron. ¡Cállate! ¡Cállate a la verga! Porque hay una cosa que se llama velocidad, y hay una cosa que se llama... Estar apurados. Y tanto su servilleta como el editor nuevo de este canal, un aplauso al nuevo editor del canal. Andamos con el tiempo encima, güey, en los días de predicciones, así que no te quejes, cabrón, cállate. Les decía que se está jugando el Cholos contra Monterrey, un partido en el que yo pronostiqué que Rayados saldría victorioso con los 3 puntos. Espero, no obstante, que esto no suceda para que la América siga allá arriba en la tabla. Papu. Por otro lado, el San Luis en la jornada anterior fue visitar a Santos al TCM. Lo hicieron completa mierda, no los voy a mentir. Y por más que Rubens, Zambuesuki de Micora, metió un muy buen gol, no pudieron meter ni las manos. 44 de los votos van para los perruquis. 32% para el San Luis y 24% para el empate. Solo quiero recalcar algo importante, San Luis jugará en su casa. No sé si por ahí quedó la confusión, pero el local es San Luis para este partido. La verdad es un partido sumamente parejo, no veo realmente uno muy favorito. Pero si me tengo que decantar por uno de los dos, sí, bro, le voy a dar la confianza a Tijuana más que nada porque creo que le va a ir más o menos contra Monterrey. Así que sin mucho texto y aunque vayan de visita, creo que los Cholos se llevan los 3 puntos. Jueves, Zuki, 9.05 de la noche. Cuando los Gallos Blancos del Querétaro reciban al Puebloqui. Gallos Blancos viene de perder en su visita al Estadio Azteca contra la Máquina Cementera del Cruz Azul 2x1. Y sí quiero dejarles un comentario, güey. Pobre Gallos, cabrón, porque la neta no juega tan mal el Querétaro para ir en último lugar de la tabla. Ya estaremos hablando, hay equipos mucho peores que él. Y la neta, güey, merecen más puntos. Por otro lado, tal y como lo pronostiqué, el Puebloqui empató contra los Bravos en el primer partido de la jornada anterior, consiguiendo un punto. 78% de los votos van para el Camote Power, 13% para el empate y 9% para el Gallo. Voy a ir con el Gallo, güey, voy a ir con el Querétaro. La neta es que aunque Puebla juega bien, no mames, ya me harté de verlo empatar, está de hueva. Creo que Querétaro tiene que ganar un partido, güey, uno solo al menos, y creo que este puede ser. Es por eso que creo que el Querétaro se lleva los 3 puntos. Viernes, Zuki, 7 de la tarde. Cuando los rayos del Necaxa reciban a La Fiera. ¡Ay, güey! Con todo respeto para el Necaxa y sus aficionados, ¿cómo chingados te golea Chivas, pero luego vas al Volcán contra uno de los mejores equipos armados de la liga y sacas un punto contra Tigres? ¡Qué pedo! Por otro lado, La Fiera. Goleó 4 por 2 a un Atlas que la neta no pudo meter ni las manos, haciendo el león pesar realmente su estadio. Los Esmeraldas nos vuelven a demostrar por qué el Camp No No Camp, como le quieran decir que siempre me confundo. ¿El para qué cosa de quién? Es uno de los estadios que realmente creo más pesan en nuestra liga. Eso sí, hay que dejar el comentario ahí en las notas, pónganle, porque desde el minuto 24 jugaron con un hombre de más. Así es, el Atlas tuvo un expulsado. 39% para el Necaxa, 39% para La Fiera y 22% para el empate. Veo sumamente parejo este partido, o por un lado veo un Necaxa que, como les dije, viene de empatar del Volcán, una cancha complicada, y por otro lado, pues un león que viene a hacer bien las cosas, pero va de visitante. Por eso, papus, que salgan los chabelos, creo que va a ser un empate en este partido aquí. Viernes, Uki, 9-5 de la noche. Cuando los Bravos de Juárez reciban a la máquina cementera del Cruz Azul. Como se los comenté, Bravos visitó el Estadio Cuauhtémoc y sacó un punto contra el Pueblo, Uki. Mientras que la máquina cementera del Cruz Azul, por fin ganaron, cabrón. Fueron amenazados allá afuera de la noria. Corrieron a su técnico. Fueron goleados 7-0 por el América. No, 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 bueno, la máquina está teniendo un torneo de mierda, pero bueno, al menos con el Potro ya ganaron un partido que más que los puntos lo que importa es la confianza. De aquí podría llegar un despertar cementero, pero sí, lo veo complicado. Al menos ya ganaron, cabrón. 53% para el azul, 28% para el caballo, 19% para el empate. Les voy a ser súper honesto, güey. Para este partido yo sí esperaría un empate, pero no, no lo voy a decir. Me voy a decantar por uno de los dos. Y sí, creo que no es el que la mayoría piensa. La neta es que Bravos juega bien en su casa. Que Cruz Azul haya ganado no quiere decir que siga siendo un torneo de mierda para ellos. Y honestamente creo que el caballo puede ganar. Por eso pienso que Bravos sacará los tres puntos en la frontera. Sábado que 5 de la tarde. Cuando los tuzos del Pachuca reciban a Santos Laguna. No mames, se enfrentan dos equipos que vienen de golear 4-1 en su partido anterior. No mames, me violó. Pues sí, tal cual y como lo escuchan, el Pachuca fue en la jornada anterior al Estadio Nemesio 10, a la Bombonera, a ganarle 4-1 al Toluca. Si bien es cierto, los diablos se parecían. Como que se iban a meter al partido con el 2-1. Metieron el acelerador, Nico Ibañez se puso las pilas y los hicieron completa mierda. ¡Nico! ¡Nico gole! Y como lo mencioné, pues si Santos de local recibió un San Luis que jugó de la chingada, que fuera de ese gol de Rubens, pues no hizo mucho más. Y aguas, güey. Porque el mudo Aguirre y Leo Suárez. Leo Suárez que con Santos sí juega bien perro y con el ame, ¿no? Bueno, Leo Suárez es una máquina. Es una máquina con Santos. La falta de respeto abunda por aquí. 55% para el Tuzo, 28% para el Santuki y 17% para el empate. Pues aunque no lo parezca, va a parar al menos en título, al menos en lo espectacular. Creo que será uno de los mejores partidos de la jornada 2. Así que esténse al pendiente de ese partido, ¿qué? Y la verdad es que no me puedo decantar por ninguno. Llegan dos chocando como dos trenes, güey, que vienen en un buen momento. Y creo que va a ser un empate entre estos dos equipos. Sabas, Duki, 7 de la tarde. No, no mames. Se van a enfrentar dos equipos malísimos. Ahora, ¿yo qué hago con esta mierda? Ya saben, no quiero ofender a nadie, ni a Atlas, ni a Pumas, pero no mames. Van de la chingada los dos equipos. ¡Qué hueva! Por un lado tenemos a Atlas, que si bien es cierto viene de bicampeonar, pues tendría que enterarse que en la Liga MX va pasando el tiempo y después de que quedas campeón empieza otro torneo. ¿Por qué digo esto? Porque nadie le ha avisado a Coca y a sus jugadores que ya empezó la apertura 2022. Sí, mucho quiñones y sigue siendo una pistola, pero, güey, Atlas no puede vivir otros 99 años, güey, del bicampeonato. No mames. Al menos pienso que la gente de Atlas les va, pues, a presionar porque den un poquito más. Quiero pensar, güey. Y por otro lado de los Pumas, ¿qué decimos, güey? Las Pumas, después de tanto refuerzo, güey, les está yendo del carajo. Es uno de los peores momentos que yo le he visto Pumas en mi vida, cabrón. Y más que sumar, la verdad es que no quería meterme tanto en ese tema, pero creo que Dani Alves llegó a afectar al equipo. Y no lo digo como jugador, es uno de los mejores de la historia, es un histórico, el más ganador en la historia de este deporte. No obstante, llegó a afectar un sistema de juego que el Lini tenía perfectamente hecho. Dicen que por contrato no lo obligan a meterlo 90 minutos, pero no mames. El güey da pasecitos con el hombro, perdiendo 3-1 minutos 70, no mames, güey. Así que sí, lamento decirles, güey, que un jugador de esa talla llegó a chingarse a los Pumas. 62% para el Zorro, 20% para el empate y 17% para el Pumuki. Si me tengo que decantar por alguno de los dos, me voy a ir por el Atlas de que van a sacar los 3 puntos, simple y sencillamente por la localía. Son tan malos que no confío en ninguno, pero alguien tiene que ganar o empatar. Creo que Atlas va a ganar. Sopaduki, 7-5 de la tarde. Cuando los rayos del Monterrey reciban al Mazatlán. Pues justo lo decimos, Monterrey, espero que no, pero creo que va a ganar cuando esté jugando contra Cholos de Tijuana. Mientras que al Mazatlán, pues, ¿qué les digo, güey? La verdad es que le metieron 3 cuando recibieron al América. Ojo, jugaron bastante bien, dominaron la primera media hora de partido, pero luego no les fue suficiente y sí fueron arrasados en el resto del partido. 85% para Rachados, 10% para el Mazatlán y 6% para el empate. Aquí la verdad es que no tendría tanto que analizar. Entiendo que Mazatlán cuando quiere juega bien, pero se enfrenta, como siempre les digo, las individualidades pueden marcar grandes cosas en este tipo de partidos todavía más. Y creo que Rayados se va a llevar los 3 puntos en ese partido. Cuando las Águilas del América reciban a los Tigres, el Super Líder, el Fútbol Champagne, el Real Madrid de México. Bueno, bueno, ya le voy a parar al mame. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. El Club América continúa con su gran paso en la liga, continúa con sus rachas de victorias conseguidas de forma consecutiva. Y le fue a meter 3 pepinos al Mazatlán en el Kraken con un gran partido. Si bien es cierto y como les dije, fueron superados en los primeros 25-30 minutos, güey, en cuanto el equipo quiso, jugó perrísimo y le puso una chinga al Mazatlán. Es imposible no ilusionarse con el Tano y con su equipo, pero ojo, como siempre se está repitiendo y como siempre debemos estar conscientes los americanistas, si no se levanta el título, a final de temporada no habrá servido absolutamente de nada ni esta racha ni este buen fútbol. Por otro lado, los Tigres y su equipazo empezaron increíble el torneo y no sé por qué tengo la sensación como que se están un poquito desinflando. Contra Necaxa hubiera esperado que hubieran ganado de una manera medio sencilla el partido y al final solo sacaron un puntito. 64% para el AB, 22% para el Tigruqui, 14% para el empate. Honestamente, y no es que me gane la pasión, bro, si comparamos el nivel de juego de cada uno, América llega muy superior. Si comparamos la localidad y ese pedo, pues América va a ser local en el Azteca. Honestamente, güey, creo que en general en todo América es superior a Tigres. Todo puede pasar, tienen un maldito equipazo y obviamente nos pueden ganar. No creo que suceda. Creo que América se va a llevar los tres puntos y va a continuar con esta racha de victorias tan cabrona. Cuando los Diablos Rojos del Toluca reciban a las Chivas. Si hablamos de equipos que se vienen desinflando a comparación de lo como iniciaron en el torneo y lo que esperábamos de ellos, tenemos que hablar del Toluca. Han caído hasta el sexto lugar de la tabla general y, güey, tenemos que platicar, como les dije, de ese 4-1 que les metió el Pachuca. No mames, güey. Traen un equipazo, no les puede pasar eso en su casa. Por otro lado, pinches Pumas, güey. O sea, de verdad, no le quito mérito a Chivas y al gran nivel que tiene gente como el Nene Beltrán, como el mismo Alexis Vega. Pero no mames, Pumas. Neta, es un cheque al portador, cabrón. Pensé que iban a poner un poquito más de resistencia contra un cuadro rojiblanco que les pasó completamente por encima. Chivas, ojito, ya consiguió su tercera victoria consecutiva en este torneo. 51% de los votos van para el Chorizo Power, 33% para el Chibuki y 15% para el empate. Entiendo realmente que Chivas anímicamente viene mucho mejor que Toluca. Pero, güey, de verdad, no creo que Toluca pierda dos partidos consecutivos en su casa. Y van a decir, ah, pinche papá, te gana la pasión. No, 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 no. Honestamente, así como ustedes nos dicen que al América le vas ganando a puro muerto, pues no cantan más las rancheras, cabrón. No, ya hablando en serio, güey, sí creo que Toluca no se va a pendejar. Creo que alguien tiene que pagar los platos rotos, si así lo queremos decir. Y creo que Chivas puede ser eso justamente porque mande visita a una cancha que es complicada. La bombonera no es tan fácil como el Pachuca lo hizo ver. Y creo que realmente Toluca va a sacar los tres puntos. Y ni pedo, igual me callan la boca las Chivas y van por su cuarta victoria consecutiva. Creo que va a ganar el Toluca. Papus, estas fueron mis predicciones de la jornada 12 de la liga más poderosa de este planeta. Que chingue a su madre la Premier League, que chingue a su madre la Serie A, que chingue a su madre la Liga Española. La Liga MX es mucho mejor. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like. No olviden también estar al pendiente de los videos de reacciones que se ven en el canal. Y también algo muy importante. En mi canal de vlogs, en mi canal Paula el Chile aquí mismo en YouTube, les tengo un vlog preparado perrísimo que tiene que ver con la nueva serie de la América en Netflix. Así que esténse muy al pendiente porque estuve el día de hoy domingo en el estreno de esta serie. Yo ya vi el primer episodio y les puedo decir que está pasada de lanza. Esto no es un comercial, solo les quiero decir que están bien perra. Nos vemos en un próximo video y no se dejen papu. Su, su, su.